Compañeros, momento de jugar, aquí en la calle La Manda Más, son las 8.29, voy primero a saludar a nuestra oyente que está ahí muy juiciosa, conectada con nosotros, Paolita, hola, buenos días. Buenos días, la calle La Manda Más. Mi amor, ¿desde dónde nos llamas? ¿Desde qué sector? Desde Bogotá, Chubarrincón. Listo, y vas a jugar hoy, a ver si eres muy culta, ¿crees que eres muy culta? Más o menos. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Primera pregunta, no, muy fácil. No, 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 Boyaquito, no era la primera pregunta, ¿cómo se le ocurre? Solamente quería saludar a Paola, que me espere ahí en la línea. Boyaquito, ya sé, obviamente, que está acá con nosotros, Michili Gómez, ¿y presente, mi amor? Presento, mi querida profesora. ¿Pirata Morgan? Voy a partir hoy. Presente, señora Simpson. Y mi querido Loquillo Flores. Aquí estoy presente, Diana, con el favor de mi Dios, con la actitud y las ganas para que juguemos. ¿Cómo ves estas trobas de Loquillo últimamente, Paola? Muy regulares. Ay, no, él es pentacampeón. ¿Qué le estará pasando, Paola? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué puede estarle pasando? La falta de práctica. Yo creo que se quiere volver reggaetonero. ¡Oh! Por eso rima mal. El fin de semana, pero pasaron los de hace tres años. Ay, no, señor, salieron los que grabó. No se acaso que usted no estuvo moviendo sábado y domingo. ¡8.31! Señores, vámonos con el primero de ustedes que va a participar. Y el primero será... ¡Para, para, para, para! ¡El Pirata Morgan! ¿Qué vamos a jugar? ¿Cómo? Piratica. Tiene cinco segundos para contestar su pregunta. Recuerde... Ay, Ana, que es trivia. Ay, Shirley, por Dios. No. Yo te hago una pregunta, Shirley. Es cuando yo, por ejemplo, me levanto con frío en las manos, pero tengo trivia las bolas, entonces me mete la mano ahí. Sí, Shirley, te voy a hacer una pregunta y te voy a dar tres opciones. Y tú me dices una de las tres opciones. Ah, ok. ¿Va? ¡Listo! Por eso se le dice así. Ah, bueno, pero... Pero yo lo decía más que todo para aclarárselo a los oyentes. Sí. Sí, claro. Ay, te amo. Porque ellos estaban igual de perdidos que yo. Perfecto, mi amor. Vale la aclaración. 8.32. Piratica, ¿en qué año participó Carolina Cruz en el Reynado Nacional de la Belleza? ¿En el 99, en el 97 o en el 96? ¡Qué loca, Andesia! En 1996. ¡Tiempo, mi querido pirata! Y la respuesta correcta es... Yo la digo, yo la digo. ¿97? No, Shirley, 99. Ay, no puede ser. ¡1999! Mi piratica, lo siento. Vamos ahora con... No, esa estaba difícil, esa estaba difícil. Vamos con... No. Vamos con... Vamos con... Mi querido Loquillo. Gracias por la oportunidad. Shirley, tú dijiste 97, ¿cómo vas a decir que no? Eso estaba difícil. Muchachos, ayer me puse a ver videos de la calle, de chistes y de pendejadas de nosotros. Éramos tan hermosos, chicos, ¿qué nos pasó? No sé, el cansancio, el cansancio, el cansancio. Salía el pirata con media cabeza rapada y las mechas largas al obratir hacia un nava así monas. Salía Diana con sus cejas súper pintadas negras, así su pelo negro. Shirley recién llegó toda roquera con unos chulitos aquí adelante, tipo su hacha. Yo era... No, no, éramos hermosos, ¿qué pasó? ¿Y tú, Loki? ¿Tú cómo eras hace un tiempito? Tenía un copetón, Loki. Yo tenía un copete queratineado así de frente ahí, no, hermoso. Era muy lindo. Pau, ¿qué crees que nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos del camino, Pau? Tú que eres oyente y estás ahí del otro lado. No, afecta el COVID. No, yo los veo súper bien, desde que empezaron hasta el final siempre los más lindos. Ay, divina, mi amor hermosa. Ay, no, ya ganó. ¿Sabes qué, Pau? Ya ganó. Sí, démosle el televisor a ella, Dianita, por favor. Sí, lo cual televisor, ya no tenemos televisor. Hablemos con Gallego y le damos la moto. Tú sabes que nosotros no tenemos nada para entregar, Pau. Ni humor. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Sí, es todo lo que podemos poner. La alegría que me dan todas las mañanas. Ay, tan divina, mi amor. No, 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 no. Fue el villano, fue el villano. Telecita roa antibacterial que está ahí. Bueno, ahora sí, Loquillo. De un paraguas de la calle. Loquillo, rápidamente tu pregunta, Loquillo. Sí. ¿En cuál de estas novelas no actúan para grisales? ¿En cuerpo ajeno, las muñecas de la mafia o caballo viejo? Aunque ya tiene cara de caballo viejo, no actúa en caballo viejo. Ay, siempre. ¡Muy bien, Rocky! ¡Buen punto! ¡Listo, Shirley! ¡Vamos contigo, Shirley! ¡Hágale, mami, hágale! ¡Shirley! ¿Quién es el director de la película colombiana El Paseo 3? Dago García, Juan Camilo Pinzón o Harold Trompetero. Dago García. ¡Y eso es! ¡Incorrecto, mi Shirley! ¡Es el productor! El Paseo 3 es dirigido por Juan Camilo Pinzón. Un berraco, yo estuve en El Coco 3, en él la dirigió. ¿Y eso que Shirley hizo casting en esa película? ¡Yo! Ella que dijo que era un paseo por una finca. ¡Pera! Que era un paseo por una finca, nunca me hablaron del director. Ella entendió El Paseo 13, entonces estaba buscando. Ella me llamaron que el paseo por una finca dijo 500 mil. ¡Ay, no! ¡Eso está muy bajito, muy baratito! ¡Muy bajito, bajito! ¡Muy baratito! ¡Muy baratito! ¡Muy baratito! ¡Muy baratito! Cinco segundos para que le conteste. ¿Cuál es el nombre completo del personaje de Pedro el Escamoso? ¿Pedro Coral Tabera, Pedro Coral Tavares o Pedro Correa Tibana? ¡Ay, sagrado rostro! ¡Pedro Coral Tabera, Montpilio! ¡Eso es! ¡Correcto, bollaguita! ¡Ay! ¡Yo crecí siendo Pedro el Escamoso! ¡Ay, repítame una pregunta, Diana! ¡Tú denme una oportunidad! ¿Chirri, qué es trivia? ¡Como, como... ¡Ay, dele otra oportunidad! Trivia es cuando hacen una pregunta con varias opciones, sobre todo con tres. ¡Sobre todo! ¡Pero sobre todo! Bueno, eso la debería de ver, sobre todo. ¡Ay, de vida! Porque viene de tres, de tri, de tri, viene de tres. Paola, es tu momento, Paolita. Vale, vamos con todo. Vamos con todo, mi amor. ¿Estás contigo, Akira? ¡Yo le ayudo! ¡Ay, no! ¡Está con la F! ¡Pau! Señora. ¿Cuál de estos humoristas fue presentador del programa Sábados Felices? ¿Jaime Agudelo, Hernando Latorre o Enrique Colavilla? ¿Cómo así? ¿Quién es o es? ¿Jaime? ¿Enrique Polania? ¡Chirri! ¿Cuál, enrique Colania? ¡Nos! ¡No! ¡Me la repito, me la repito! ¡Repítame, repítame! Convinuado en Enrique Colavilla y Nelson Polania. ¡Nos mal no necessarily fue esa pregunta a mí! ¡Dios mío, enrique Polania! ¡Dios mío, enrique Polania! ¡Qué sale de esa mezcla! Menos mal No me la hicieron a mí Porque eso es cultura general No yo nunca he visto ninguno Tú mataste a Mandíula tres veces ¿Sí escuchó lo que dijo Paola? Que ella nunca los ha visto Claro porque son de la vieja escuela Pero Paola Sí porque yo soy jovencita ¿Cuántos años? Tengo 24 Ah claro ya había muerto Pero tienes voz de Ay no me diga Dígame que No hombre En serio con esa voz 24 No puede ser Chicos la pregunta era ¿Cuál de estos humoristas Fue presentador del programa Y las opciones Jaime Agudelo Hernando La Torre Y Enrique Colavisa Ah Colavisa ¿no? Bueno pero si es Polavisa me la valen Porque en algo le pegué Polavisa Polavisa Claro que es Polavisa Solo por eso eres una campeona Solo por eso eres una campeona Que llegó Juana Agudelo Con el pasaporte Y Enrique con la visa Pau muchas gracias por haber jugado con nosotros mi amor ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esa mi amor Enrique Colavisa Enrique Colavisa Don Enrique Colavisa Siéntete ganadora Dijiste tú porque por algún ladito le pegué Siéntete ganadora Es que ella dijo Que ella dijo Polavisa Los hijos Que te mejores de la voz Paulita Ay Lito Chau Ana Gabriel ¿Qué se escucha en tu calle Pao? ¿Señora? ¿Qué se escucha en tu calle Mi amor? ¿Escuchas algo? Yo escucho la calle Yo escucho la calle ¿Qué se escucha en tu calle?